El viernes 6 de junio a las 17, no te pierdas el pesaje de Sergio Maravilla Martínez y Miguel Cotto, en vivo desde Nueva York, junto a Paganichiarito y Perazo, a las 22, Víctor Ramírez pelea por el título crucero latino fit, y además saltan al cuadrilátero Brian Castaño y Sebastián Highland, el sábado 7 de junio a las 17, Roberto Bolón tira en busca del título mundial medio pesado CMB y fit ante Juergen Bremer, en vivo desde Alemania, y a las 21, Sergio Maravilla Martínez, chocante Miguel Cotto por el título mundial mediano CMB, boxeo de primera, fin de semana de alto impacto, ¡Vamos!